Vamos a ver una otra de Hogan y obviamente esta es con The Great One esto fue en el 2002 uno de los públicos más intensos que yo he visto en mi vida en pay per view era una cosa increíble y yo creo que una de las mejores luchas de Hogan donde si, a diferencia de Hogan y Warrior que no intentaron cosas nuevas sino que fueron con sus gimmicks en ese sentido y usaron su gimmick a favor Hogan si intentó cosas nuevas con Rock Hogan si stepped up yo lo veo de esa manera Hogan hizo hasta Rock Bottom Hogan nunca le robó el finish a nadie y lo hizo en Mania y le quedó bien pero me voy con Kevin mira, cuentan cuentan las cuentan las historias que durante esa lucha como que no sabían que hacer, entonces el papá de Rock le dijo a Rock listen to Hogan deja que él lleve la lucha espera, espera, espera ¿cómo la dijo? ¿cómo la dijo? listen to Hogan el papá de Rock le dijo a él listen to Hogan clásico tranquilo lo llevaron mi perspectiva fue que yo no me esperaba la reacción del público y eso fue lo que a mí me hizo entregarme a la lucha porque tú dices Hogan y Rock eso no van a hacer nada Hollywood Hogan ¿dónde la vieron ustedes? ¿dónde la vieron? en casa eso fue en casa había un bonche de como de 20 ¿verdad? 20 mal y cuando esa lucha cuando esa lucha empezó ¿en la sala? en la sala eso no fue una vez que la pusimos afuera tenía porque no iba a caber en la marquesina o en el balcón en la marquesina hace tiempo pero yo me acuerdo que todo el mundo como que como reaccionaba el público que seamos nosotros y eso es una cosa que no es porque a veces tú ves una lucha y tú dices ¿por qué la gente no está reaccionando? esta lucha es buena pero esta vez el público influenció al televidente ok ok vamos por parte cuéntenme en el hype de las miradas y ellos mirar por un lado y el otro para el otro ¿qué ustedes sintieron en ese momento? yo por lo menos te puedo decir que yo no tenía el hype de la lucha para mí era The Rock vs. Hulk Hogan Hollywood Hogan you were being Mike Dagger ok ajá no me importaba ella decía puede ser un bullshit pero cuando tú escuchaste cuando se paran los dos de frente y ellos empiezan a mirar cuando tú sientes el público influye en nosotros nos sentimos como que ok this is this is big this is happening this is special this is special this is special we're witnessing this ok what is this what is going on you know what I mean y el público no se cayó durante toda la lucha porque la vi otra vez hoy esa lucha le chupó la energía al resto de la cartelera ya no había o sea si tú terminabas la cartelera ahí mismo ya feliz todo el mundo feliz pobre T.H. y Guillermo no hacía falta esa lucha honestamente increíblemente yo pero para mí es una de las mejores luchas de Hogan y Hogan trabajó muy bien Hogan trabajó muy bien y él vendió las costillas vendió el 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 volaron porque la gente estaba brincando la cara la cara de rock que le hizo así chachoro uy uy estoy hablando de ella estoy emocionado brother tú te imaginas lo que de rock llegando a las 3 4 de la mañana verla de esa noche al hotel va a darse un baño acostarse en la cama y decir él no durmió durante toda esa semana me atrevo a postar macho brother es la puta porque porque fue un hype demasiado grande hermano en Toronto y decir o sea Hogan la gente pensaba que el hype de Hogan había muerto y Hulkamania never die eso nunca va a morir nunca porque te pones a ver the Hulkamaniacs cuando es el NWO los Hulkamaniacs que eran niños son adultos y después cuando Hogan está en WWE son más adultos todavía y están todos allí con sus hijos para to witness like witnesses this is greatness you know what I mean so es grande es algo es algo especial sinceramente